Ya no me sigas llamando Mi paraíso privado, que mal acabó Cómo dejar de extrañarte, ya no quiero recordarte Tengo que dejar de amarte, bebé, no sé Cómo dejar de esperarte, pero sin volverme loco Porque poco a poco te metiste en mi piel Yo que pensé que te estaba olvidando Que equivocado estaba corazón Si me di cuenta que te sigo amando Cuando escuché a tu voz Cómo dejar de extrañarte, ya no quiero recordarte Tengo que dejar de amarte, bebé No sé cómo dejar de esperarte, pero sin volverme loco Porque poco a poco te metiste en mi piel Yo que pensé que te estaba olvidando Que equivocado estaba corazón Si me di cuenta que te sigo amando Fue al escuchar tu voz Cómo dejar de extrañarte, ya no quiero recordarte Tengo que dejar de extrañarte, ya no quiero recordarte Tengo que dejar de amarte, bebé, no sé Cómo dejar de esperarte, pero sin volverme loco Porque poco a poco te metiste en mi piel ¡Suscríbete! Gracias por ver el video